De manera paralela a la carrera de Fórmula 1 que se realizará en la Ciudad de México se desarrollará una fanzone en el bosque de Chapultepec en la que se espera una importante asistencia de aficionados al deporte motor del 30 de octubre al 1 de noviembre del año en curso. La Fórmula Ciudad de México básicamente lo que pretende es poner al alcance, a la disposición de toda la gente, distintas estrategias, alternativas, contenidos que podamos brindar a la comunidad, precisamente tratando de vincular un ambiente familiar dijimos que prácticamente todos los eventos que salen aquí serán sin cost, serán gratuitos promoviendo principalmente la entrada para los niños y para los adultos mayores. Bueno, calculamos que van a ser más o menos entre 20 y 25 mil personas diarias directamente en el evento, pero la gente que pueda presenciar en las pantallas gigantes todo el proyecto serán más de 100 mil, 100, 120 mil personas y es prácticamente la misma capacidad que existe dentro del inmueble del Autódromo Hermano Rodríguez. Por otra parte, habrá más actividad aparte de la exhibición de Ferrari en el Paseo de la Reforma. Se va a hacer de la Diana a la Palma pasando por el Ángel, habrá muchas otras actividades además del propio evento con los pilotos como Esteban y demás, sino que habrá algunas otras activaciones que habrá que tomar parte por parte de Ferrari y bueno, la verdad es que estamos contentos de seguir haciendo este tipo de eventos. Hay algunas otras estrategias que estamos tratando de aterrizar, hay unas que ya aterrizamos que vamos a comunicar de manera posterior, pero creo que todo apunta a ser un gran evento calentando motores, tanto este evento como la parte de Ferrari, como lo que ya pasó con Red Bull hace algunas semanas y como algunas otras cuestiones que vamos a estar dando a conocer en el futuro.